Muchas gracias, diputada. Estamos aquí en la Asamblea Nacional en La Paz Bolivia, hablando con la diputada. ¿Nos pueden contar cómo usted está viendo la situación de derechos humanos? Bueno, el derecho humano se está declarando porque tantos muertos, tantos heridos, tantos detenidos que hay aquí en Bolivia, lamentablemente ese golpe del Estado lo ha afectado demasiado aquí en el país Bolivia, violando la constitución política del Estado y no han respetado nuestra constitución de esa manera. Nuestro derecho humano se pronuncia que debe ser visto a nivel internacional, estos hechos que están pasando con esta señora Áñez, demasiado lo está ordenando. También a las Fuerzas Armadas, a los policías, se les ha pedido que replieguen, pero lamentablemente no lo están escuchando. Y a nuestras hermanas y hermanos, los que están pidiendo nuestro respeto de Impala, la renuncia de señora Áñez por lo que ha hecho el golpe del Estado, no se está escuchando, no se está escuchando y peor, pues como a los animales lo están mandando a Fuerzas Armadas de helicóptero, gasificando, pues baleando, eso es muy lamentable. Entonces, por ese motivo se está pidiendo a los vecinos internacionales que, pues, nos apoyen. Como tenemos una comisión también aquí en la Asamblea de Derechos Humanos, pues ellos están trabajando, ¿no? Entonces, eso se está apoyando y tiene que ser, tiene que haber justicia, eso es lo que estamos pidiendo mediante la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Hasta la noche. Hasta la noche. Entonces, entonces, so we are here in the National Assembly. And, yeah, and we are going to see now the, somebody who's on the Human Rights Commission here in the Assembly, where they are calling for a immediate, we are meeting with Sonia Brito. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es de más, sí. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es de más, sí. Hola, buenos días, señora Sonia. Al vivo están sacando. Ah, ya, no me ve. Hola, muchas gracias. Estuvimos esos días en Zancata y queremos ver qué es lo que piensan ustedes, qué van a hacer, qué están pidiendo dentro de Bolivia y tanto a nivel internacional. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acaba de expresar, primero, su condena a la brutal represión a la que han sido sometidos el pueblo alteño, dejando como saldo 11 víctimas fatales. Tenemos, además, más de 80 heridos, solamente en el caso de Zancata, pero en total ya tenemos una lista de 700 heridos en todo el país. Entonces, estamos muy preocupados. Hay más de mil detenidos. Hay la denuncia de dirigentes sindicales que están plantando pruebas, como el uso de dinamita, como acusando, queriéndolos acusar de sedición. Hay una persecución a líderes sociales, hay amenazas a diputados y senadores que no nos dejan cumplir el trabajo, se nos está queriendo también utilizar la sedición. Hay una actitud permanente de amenazas por parte de los nuevos ministros, a dirigentes sindicales y hay un amordazamiento de la prensa, toda vez de que no se está informando, por ejemplo, estas cifras, no se está informando que en este momento en los nueve departamentos hay la existencia de organizaciones sociales que están movilizadas, que están disconformes con este estado de inconstitucionalidad, con esta situación de vulneración de derechos humanos, pero la prensa no saca esta información y ya una prueba de ellos es que los bloqueos de caminos, prácticamente han cerrado las ciudades, los artículos efectivamente han subido, pero no va a haber paz en Bolivia si no se toma en cuenta a la otra mitad de Bolivia que la están ignorando. Hay decisiones con una mitad de Bolivia, con tal vez menos de una mitad, porque valga la aclaración que la actual presidenta representa apenas al 10% en la anterior legislación y en la nueva elección no superaron el 4%. Entonces, ese 4% es el que ahora está gobernando Bolivia de manera absolutamente inconstitucional e ilegal. ¿La diferencia entre lo que dice la defensora del pueblo que ha dicho 8 muertos y ustedes dicen 11? Nos han pasado la información que aparte de los 8 hay otros cadáveres que estarían en otras iglesias, en otros lugares y que por el tema de los bloqueos no están pudiendo concentrarlos. De todas maneras ya la información va a salir, estamos dando la información de la que nos han llegado a nosotros las denuncias de que en otros lugares no pueden transportar siquiera, incluso heridos no los pueden transportar a los hospitales de la región que están ya para soldados. Y lo que dijo el nuevo ministro de defensa de que no ha habido ninguna bala que del lado de los soldados. Nos parece una burla, una burla, o sea, 34 muertes que sea por el, o sea, los argumentos que están dando el ministro de defensa y el ministro de gobierno que entre nosotros, entre el pueblo se están matando, que ellos son una corte de ángeles, yo no sé si alguien cree. Es una actitud irresponsable que ante la muerte, ante los propios cadáveres que estamos viendo toda la población, ellos digan que el ejército no está interviniendo. Cuando sabemos que hay un uso abusivo de la fuerza por parte del ejército y se están olvidando que tarde o temprano ellos van a ser pasibles a sanciones porque los derechos humanos son imprescriptibles y hay delitos de lesa humanidad que en este momento se habrían cometido. ¿Y qué están pidiendo de la comunidad internacional, sobre todo las Naciones Unidas? Bueno, en este momento ya hay veedores internacionales en Bolivia. Queremos que se constituya una comisión internacional y nacional de organizaciones de derechos humanos, donde también la Comisión de Derechos Humanos puede participar para hacer el seguimiento de todos estos actos de violación. Se está terquiversando la información, no se puede trabajar en medio del miedo, de las amenazas, que incluso se dé garantías a las personas que están investigando. La Fiscalía debe inmediatamente dar un informe de las investigaciones que se han hecho y exigimos que además sea sobre todo los guardias. ¿Y a usted le parece que sería bueno que viniera la señora Michelle Bachelet? Por supuesto, todo organismo internacional nos parece ahora importante su presencia. Creemos que en este momento, ante un silencio, ante un amordazamiento de la prensa nacional, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos, porque no somos únicos, quiero informar que también parlamentos vecinos, comisiones de derechos humanos de parlamentos y los vecinos se están viniendo a Bolivia. ¿Y usted es diputada también? Soy diputada, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. ¿Y siguen las amenazas contra los diputados demás? Sí, sí, hay amenazas públicas que está haciendo permanentemente el ministro de Gobierno, indicando que los diputados y senadores que sigamos instigando a la violencia, no vamos a ser sancionados. Y lo peor de todo es que se está plantando pruebas, insisto, se está plantando pruebas, se está acusando de terrorismo, ahora nadie puede hablar si no es bajo la línea mediática que han definido ellos. ¿Y lo que dijo la señora Áñez de que si regresa Evo Morales va a estar encruciado? Es una muestra más de dictadura, porque Evo Morales no ha cometido ningún delito. Si hay un delito que haya cometido, él por su indumentaria tiene un juicio de responsabilidades que tendría que ser aprobado en una asamblea y él tendría que ser investigado en una asamblea legislativa. Ella no puede dar órdenes, la señora Janine Áñez, para que las Fuerzas Armadas o la Policía detengan al Ministerio Público los sancionen. Por su investidura de presidente constitucional, él solo puede ser pasible a un juicio de responsabilidades que tendría que darse en una siguiente legislatura o en caso de que se presentaran pruebas, denuncias contundentes. Entonces, también creemos que para hablar de paz en Bolivia, la mejor salida sería que el presidente Evo Morales venga, porque creemos que es el único que puede desmovilizar en este momento a los sectores sociales. Que venga para cumplir su mandato, que es hasta enero. Sí, porque es un mes más, es hasta el 22 de enero. Él ya se ha manifestado que no va a participar en las siguientes elecciones, no obstante que ha habido un triunfo de marzo. Ha sido una elección, un triunfo que ha sido usurpado. Hay una denuncia de fraude que nunca fue comprobada, y aunque la OEA ha hablado de irregularidades, que constituyen el 0,007% del padrón electorado. Esas irregularidades, es lo que la OEA en su momento no dijo. O sea, el porcentaje, así se comprobara que esas irregularidades no afectarían el resultado final. ¿Y este gobierno ahora no es capaz de poner todo en orden para nuevas elecciones que no sean...? Lamentamos que, de manera unilateral, se quiera hacer soluciones por la vía de la fuerza. Las soluciones van a pasar por una instancia de concertación entre las fuerzas políticas y una mesa donde los actores sociales hoy movilizados también estén y digan su palabra. ¿Está funcionando la legislativa? ¿La asamblea está funcionando? Sí, sí, la asamblea legislativa, sí. No, estamos ya en sesiones de comisiones. Está funcionando. Mañana vamos a tener comisión, que es en sesión de la Cámara de Diputados. Hoy está en la Cámara de Senadores. Y el fin de semana vamos a tener una sesión de asamblea donde ya se estarían tratando los temas centrales de la salida constitucional al conflicto actual, seguramente la ley para las elecciones, para la elección de vocales, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.